Bien, ahí nos dijeron que estamos grabando Ok, bueno, les voy a compartir mi pantalla de Edafter Bien, lo están viendo, ¿verdad? Alguien que me lo confirme, porque si no voy a estar Sí, sí, se ve Ok, listo, perfecto Miren, yo le vamos a hacer algunas aclaraciones Con respecto, fundamentalmente me interesa que ustedes entiendan el tema de selección La After Effects va haciendo Alguien me había, perdón Me acordé de algo que me habían pedido acerca del tema de los keys De cómo se podía volver hacia atrás con los keys ¿Se acuerda que habíamos hecho un movimiento? Y que esos movimientos podían tener aceleración, desaceleración Eso fue lo que dimos en la última clase Y me habían consultado acerca de cómo volver a los keys originales Es decir, si nosotros hacíamos este movimiento, por ejemplo De acá, vamos a hacer hasta acá Y después habíamos convertido ese movimiento En una aceleración o desaceleración suave Bueno, habíamos buscado varias alternativas Teníamos aceleración, desaceleración y aceleración O desaceleración Es decir, tenemos todas las características Me habían preguntado cómo se podía volver a la parte original Es decir, al principio sin aceleración ni desaceleración Bueno, como no le pude responder Lo estuve buscando, lo encontré Y el tema es Con la tecla Vieron que acá cambia la forma de los keys De mostrar los keys O los fotogramas clave Y manteniendo la tecla control La tecla control Y hacer un clic sobre los fotogramas Que quiero que vuelvan a la normalidad Hago un clic Y ya, en este caso tengo los dos seleccionados Así que vuelvo al original Digamos, a la forma original De los keys Quería eso comentarle Porque alguien del grupo Había planteado, estuvo muy bien Pero bueno No lo sabía La verdad que No lo había tenido en cuenta Nunca lo había hecho tampoco Entonces está bueno Que no saquemos las dudas Con respecto a estas cuestiones Bien Quería contarles acerca de esto Yo voy a hacer una selección acá Una selección con esta herramienta rectangular Herramienta rectángulo Podría ser con la herramienta de pluma también No hay problema Todo lo que sea un trazo Una selección Fíjense que acá Miren Hice este trazo Que lo puedo hacer también Como control Z Con la pluma Trazo aleatorio No hay problema con esto Porque les quiero explicar algo Hace el mismo efecto Y ahora vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer un trazo Fíjense que este trazo Al hacerlo Me deja lo de adentro Y me saca Digamos Queda borrado Lo de afuera Queda transparente Entonces Al Venir acá La característica Abajo La línea de tiempo Donde tengo las máscaras Esto se convierte en máscara Al hacer el trazo Vengo Y busco Trazado de máscara Esto Más que nada Este trazado de máscara Me permite Animar la máscara Lo vamos a ir viendo A medida que vamos a ir haciendo Unos ejemplos Que van a tener relación Incluso con La parte De De Chroma Key Bueno Tenemos trazado de máscara Que eso Justamente Les vuelvo a reiterar Va a tener que ver Con el movimiento De la máscara Es decir Yo voy a mover el trazado Por lo tanto La máscara se va a agrandar O se va a achicar Voy a poder hacer A ver Vamos a colocar por acá Así se nota mejor Voy a poder hacer Este movimiento Darle yo movimiento A mi trazado Eso Haciendo clic En este reloj Después tenemos calado El calado me permite esto Miren Hacer Que los bordes Queden difuminados Al darle más valor Queda más difuminado El borde Y después voy a tener Opacidad de la máscara Bueno Como ustedes saben Puedo hacerlo Más o menos Transparente Y después tengo Expansión Puedo necesitar Que la máscara Tenga un poco más De expansión Bueno Quería mostrarle Estas características Porque la vamos a ocupar Dentro de muy poquito En otros ejemplos Y que está bueno Que entendamos Las características Que tiene la máscara A través de los trazados Bien Esto Digamos Es una aclaración Que le quería hacer Porque Todavía no No sé si se las había comentado En principio Vamos a ir Un poco A el ejemplo De hoy El primero ejemplo Que insisto Que necesito Que lo practiquen bien Y vamos a hacer Con dos elementos Que yo ya Los tengo Bajado Por supuesto Así no perdemos tiempo Fíjense Esto es Bueno Una calle Una toma De un edificio Desde un edificio Hacia una calle ¿Sí? Esto incluso Lo podemos hacer Nosotros Desde algún lugar alto Que encontremos Y miren ustedes Lo que vamos a encontrar ahora Y que es interesante Esta persona Fíjense Lo que pasa acá Que todo es cuestión De ideas ¿Sí? Entonces Miren Esta persona Está sobre Una caja verde Y un fondo verde Pero Si ustedes se fijan Este fondo verde Tampoco es un fondo profesional No No hay una gran iluminación Al contrario Una iluminación Yo diría Muy básica Y Lo que va a hacer Es lo siguiente Miren Se va a recostar Sobre esta caja Y va a hacer Va a tomar Este palo Que está sobre Un Un artefacto Así Muy puesto A la A la deriva Nomás Y Va a ser como Si realmente Él está colgado Que si uno mira La perspectiva Simula Que realmente Está colgado Pero en realidad Él está Recostado Digamos Está en forma Horizontal No No está No 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 está Digamos En una altura Sino que simula ¿No? Bien Vamos a sacarle El fondo Y vamos a simular De que él Está justamente En esa Calle Que estábamos Mirando Hace un ratito Yo le saco Acá el ojito ¿Si? Está colgado Del edificio Ese es el El efecto Que nosotros Queremos lograr Y para esto Primero Voy a posicionar Estoy corriendo Acá el video Para posicionar Y lo voy a hacer La posición Lo voy a hacer Cuando la mano Este adentro De la parte verde ¿Si? Ahora Les pregunto a ustedes ¿Cómo continuamos? ¿Qué hacemos acá? Quiero que me vayan orientando Si vamos Entre todos Vamos haciendo Este Este trabajo Y bueno Vamos de paso Conversando un poco A ver los escucho a ustedes ¿Qué harían ustedes primero? ¿Crear Una Máscara? Perfecto ¿Me decís por dónde? ¿O qué tiene que abarcar? Y yo lo haría Con dos Con dos rectángulos Que tengan la forma De los cubos Del fondo Verde Y de Donde se está apoyando Bien Vos dirías Hacer una cosa Como esto A ver A ver Vos Indícame ¿No? Hacer una cosa Como esta O con la pluma O con la pluma Bien Un ejemplo Que vos Nos dejaste Sería Una cosa así Y hacer otra Máscara Se pueden hacer Dos máscaras Por supuesto Y digamos Una máscara Algo que no vimos Pero después Lo vamos a ver La máscara Se puede sumar O restar Con respecto a la otra La anterior Pero me gustó La segunda La segunda opción Que es Hacer una máscara Con la herramienta Pluma Es decir Va a ser Más fácil Incluso Hago Distintos clics Voy a meter Acá un poquito Adentro Ahí Voy a ir por acá Y acá Voy a tratar De bordear bien Y le hago Un clic acá Y ya Saqué Ya saqué Una gran parte Que me estaba Complicando Digamos La La visión Ahora ¿Qué hacemos? Alguien más Que me puede ir Indicando ¿Qué hacemos Para sacarle El fondo verde? Se puede ir Ahí A la parte De De Efecto Para poder agregar Ahí Sacar el Croma Correcto Hacer un Croma Vamos a Efecto Perfecto Clave Clave Y Keylight Acá se llama Keylight En los programas De edición En Croma Key Bueno Hacemos Recuerden Bueno En el goterito Hago una toma Del color Que quiero Que quede Transparente Entonces Voy a hacer Una Toma Hago un Click Sobre el Color Me sacó Ya el Fondo Pero Quedan Algunas Imperfecciones Entonces Tengo Muchas Herramientas Para Trabajar Con Las Imperfecciones Pero La Más Comuna Es Trabajar Con Clip Black Y Clip White Pruebo Primero Con El Black Y Ahí Ya Casi Lo Voy Obteniendo Y Un Poquito Le Voy Sacando O Le Voy Probando Porque Fíjense Acá En Esta Parte De Abajo Todavía Tengo Ahí Sería Y Voy Probando Todo Tiene Que Ser Hasta Donde Considero De Que Está Correcto No Pasarme No Tratar De No Jugar Mucho Y Bueno Probamos Ahí Fíjense Que Lo Único Que Hay Un Inconveniente A Ver Yo Se Los Coloco ¿Qué Inconveniente Encuentran Ustedes Alguien Que Me Diga ¿Qué Es Lo Que Vio A ver Yo Lo Voy A Poner Acá Para Que Haga Un Loop Ahí Está ¿Qué Es lo Que Ustedes Ven Ahí ¿Qué Error Hay Que Se Puede Arreglar Por Supuesto Se Mueve La Base Del Palo Que La Agarra Ajá Eso Digamos Lo Podemos Solucionar Bueno A Través De Un De Un Auxilio Que Trae Justamente After F Pero Que Todavía No Entramos En Ese Tema Es Vamos A Obviar Ese Problem Digamos Porque Se Hace Justamente A través De Un Objeto Nul Se Hace Un Objeto Nulo Se Hace Un Rastreo Y Después Se Los Explico Bien Pero En principio Eso Todavía Nosotros No Lo Vamos A Dar Vamos A Trabajar Mucho Con Objeto Nulo Pero Todavía No Hay Otro Otro Digamos En Este Caso Sería Un Defecto Un Problem Que Tenemos Miren Bien ¿Qué Les Parece Puede Ser Que Sea La Luz Que Le Dan La Cara Bien Puede Ser Si Yo Puedo Trabajar La Luz También Obviamente No Hemos Visto En La Parte De Efecto Acá Miren Tenemos A ver Si Le Puedo Mostrar Efecto Tenemos Un Montón Sobre Todo De Corrección De Color Impresionante Para Poder Trabajar Con Todo El Tema De Color Luz Sombras Bueno Filtros Niveles Intensivos Un montón Todavía No lo Tocamos Pero Esos serían Detalles Digamos que Está muy bien Lo que decís Pero son Detalles Ahora Este Este no Es un Detalle Es un Error Lo Pongo De Nuevo A ver Es bueno Que aprendan Ustedes También A observar Y a veces Pasan Con series Y películas También Que Cuando Cuando están Apurados Se Nota Mirenlo Bien Hay un Premio Muy Importante El Borde Inferior Puede ser Este Bordecito De acá No Si Se mueve Ahí nos Muestra Algo Pero No No Es eso Algo Más Más Importante Queda Queda cortada La mano Izquierda Exactamente Exactamente Fíjense Vamos a ver Ahí Queda cortada La mano Miren Ahí queda cortada Se lo Lo colocamos En Velocidad Normal Entonces Lo que tengo Que hacer En ese Caso Es Bueno Vengo A donde Está cortada La mano Que me cortó La mano Indudablemente Fue el trazado Que hice Entonces Quiero ver El trazado Quiero ver El trazado Que tengo Hago un Click En este Ícono Que es Para Mostrar O ocultar Los trazados Hago un Click Acá Y fíjense Lo que Pasa Me está Cortando Entonces Simplemente Hago un Click Al costadito Y Trato De Fíjense Ahí Está Como A ver Tengo un Problema Acá Que lo voy a Tener que Solucionar Justamente Con el Movimiento Trazado Entonces Que voy a Hacer Voy a Hacer Un Click Acá Justamente Ahí Voy a Hacer Un Click Acá Este Trazado Esta Partecita Lo voy a Correr Y acá Arreglo Esto Bien Entonces Con la Herramienta De Selección Voy a Intentar Hacer Esto Y A lo mejor Necesito Otro Key Más Si Voy a Necesitar Otro Key Más Entonces Vengo Acá Y Le voy a Hacer Un Key Acá Voy a Bajar Ahí Y Voy a Bajar Acá Ahí Un Poquito Más Ahí Sería Entonces Ahí En esa Parte Me va a Quedar Perfecto O No tan Perfecto Porque Fíjense Ahí Lo tengo Que Elaborar Un Poquito Más Entonces Bueno No hay Drama Con eso Corro Un Poquito Ahí Miro Perdón Miro A ver Si está Bien Acá Lo Podré Correr Un Poquito Más Ahí Miro Si está Bien No Está Falta Un Poquito Ahí Estaría Casi Bien Podemos Acercarnos Si Ustedes Quieren Para Hacer Un Mejor Trabajo Pero Más Que Nada Yo Quiero Mostrarle Cómo Se Puede Resolver Fíjense Que Si Bien Yo Hice Ese Vamos A Sacarle Si Ahí Me Muestra La Mano Queda En el Resto Del Video Me Va A Quedar Esta Parte Que Está Mal Si Fíjense Que El Auto Pasa Por Debajo De Eso Entonces Ahí Ahí Es Donde Yo Le Decía Que Los Trazados Se Pueden Animar Fíjense Vamos A Ir A A Esta Parte Primero Vamos A Acá Yo Voy A Abrir La Máscara Y Vamos A Colocar Aquí Un Acá Vamos A Colocar Un Key En El Trazado De La Máscara ¿Por Qué? Porque Vamos A Animar Es Casi Nada Menos De Un Segundo Pero Es Importante Que Lo Animemos Entonces Voy a Sacar El Key Primero No No Lo Tengo Que Ver Yo A Esto No Lo Tengo Que Ver Entonces Perdón Voy a Hacer Un Click Afuera Para Poder Manejar Los Puntos Hasta Ahí Yo Voy A Tener El Video Común Pero Cuando La Mano Viene Por Acá Viene Por Acá Cuando Se Empieza Ahí A Cortar Ahí Voy a Ver El Trazado De Nuevo Entonces Ahí Si Voy A Hacer Un Click En El Reloj Y Voy A Empezar A Animar Otra Voy a Empezar A Animar Mi Trazado Ahí Estoy Hablando De Que Es Muy Muy Poquito El Tiempo Hago Ahí Ahí Saca La Mano Y Ahí Ya Vuelvo Prácticamente Está Volviendo A Su Estado Natural Ya Después No Vuelve A Molestar Más Podemos Probar A ver Cómo Queda Fíjense Que Ahora Ahí Miren Ahí Se Estaría Un Poquito Vamos A Probar Entonces Ahí Lo Hacemos Y Si necesitamos Más Aquí Este Es un Trabajito Que Tenemos Que Hacerlo Con Paciencia Siempre Siempre Lo Que Sea Recortes Lo Tenemos Que Hacer Con Paciencia Fíjense El Movimiento Que Tiene El Key Digamos ¿Por qué? Porque Le pusimos Acá En Trazado De Máscara Que Anime Justamente El Trazado Cuando yo Quiera Entonces Visto Así Rápidamente Ya No Se Corta La Mano A ver Vamos A ver Si No Se Notaba Demasiado Que Había Había Este A ver Vamos A colocar Ahí Un corte De La Mano Y Esto Digamos En Otro Ejemplo Va a ser Muy Importante Que El Recorte Y Todo Lo Que Hagamos Con Con Las Máscaras Con Trazado Sea Más Preciso Esto Es Muy Rápido Pero Cuando No Lo Hicimos Se Notaba Demasiado La Mano Que Estaba Cortada Digamos Justamente Porque Habíamos Hecho Ustedes Recuerden Vamos De Nuevo Recuerden Desde Donde Nació Esta Imagen Es 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 Yo Voy A Acá Era Esta La Imagen Que Teníamos Antes Del Key Del Croma Y Fíjense Que Acá En Esta Parte Como La Mano Sale Fuera Del Croma Si Y Que Nosotros Le hicimos Justamente Con la Máscara Que Todo Salga Y Después Entre Hacia El Verde Todo Eso A ver Acercándolo Haciéndolo Tranquilo Incluso Siempre Cuando Hagan Este Tema De Este Trabajo Háganlo Con Mucho Zoom El Zoom Que Ustedes Puedan Para Que Resulte Mucho Más Prolijo Acá Que Tendríamos Que Haber Hecho Para Que Quede Teniendo Más Tiempo Trazar Más Puntitos Más Key De Esa Manera Me Iba Permitir Incluso Hacer Algunos Key Que Tengan Curvas Y Ir Animando Si Ustedes Miran Esto Debe Tener Menos De Un Segundo Es 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 Animar Menos De Un Segundo Pero Que Realmente Quede Perfecto Acá En realidad Tendríamos Que Hacerle Un Poco Más De Curva Pero Eso Seguramente Ustedes Lo Van A Poder Hacer Bien Esto Lo Que Le Voy A De De Para Que Ustedes Practiquen Si Un Poco El Tema De Croma Bien Yo Lo Voy A Ajustar Acá Un Poquito Y Lo Miramos Ahí Está Volvemos Al Tema De Desde Dónde Partimos Eso Es Importante Saberlo Porque Es Una Idea Digamos Si Nosotros Estamos Partiendo Desde Una Imagen Yo Los Voy A Colocar Acá Porque Es Bueno Saberlo Y Verlo Cada Tanto Es La Imagen De Una De Una Persona Que La Recuesta Sobre Una Caja Sostiene Algo Pone La Actitud La Cara Y Todo Eso Es Fundamental Y Hace Como Que Se Está Colgando Es 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 Lo Echaron De La Casa O Lo Tiraron De La Casa Y El Pobre Hombre Está Colgado Por ahí También Alguien Me Decía De Acá Que se Veía Un Poquito Bueno Eso Lo Podemos Esta Parte Lo Podemos Salvar Agrandando Un Poquito La Calle Para 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 No No Se Note Tanto Ese Bordecito Que Tenían Incluso Este Movimiento Podemos Hacer Que Tenga El Mismo Movimiento Que Tiene La Cámara Acá Arriba Bueno Todas Esas Cosas Se Pueden También Es Muy Importante Que Sepan Que Todo Lo Que Sea Efecto Siempre Va A Ser De Corto Tiempo No Alcanzar A Distinguir Bien Arriba De Esto Para Los Que Hacen Photoshop También Le Podemos Nosotros Agregar Una Vener Acá Una Capa De Ajuste Si Una Capa De Ajuste Donde Va A Colocar Una Capa Arriba Y A Esa Capa Nosotros Le Podemos Agregar Efectos De Por Ejemplo Color Bueno Todos Los Efectos Que Ustedes Vieron En Corrección De Color Le Podemos A Capa De Ajuste Entonces Va A Empezar A Igualar Todo Todo El Video En Si Algunos Le Llaman Los Nuevos Son Como Pequeños Programitas Que Son Los Loots Que Lo Que Hacen Es Pintar Todo El Video Las Distintas Series Tienen Distintos Loots Los Colorean A Los Videos Para Que Tenga Su Personalidad De Todas Maneras Esto Bueno Nosotros Podemos Hacerle Varios Retoques Por Ejemplo Si Venimos Acá Al Muchacho Podemos Hacerle Una Corrección De Color No Se Vamos A Hacer Algo Rápido Pero Por Ejemplo Podemos Hacer Un Brillo Y Contraste Lo Vamos A Tener Acá Y Podemos Abajarle Un Poco El Brillo Fíjense Que Subirle En El Caso Que La Luz Tengo Una Luz De Izquierda Derecha Pero Bueno No Bajarle Un Poco Más Para Que No Esté Tan Brillante Después Podemos Darle Otras Características A Todo El Video Para Que Sea Fíjense Ahí Está Más Iluminado Y Menos Iluminado Podemos Ir Probando Distintas Formas Para Que Me Quede Bien El Video Eso Lo Pueden Ir Probando Ustedes No Sé En El Medio De Esto También Puede Ir Acá Un Texto Quizás No No Sé Un Texto De Humor No Te Tires Salvate Bueno Algo Que Ustedes Quieran Colocar Y Que Puede Quedar Como Escrito En La Calle Y Digamos Que Esté Debajo Del Hombre Este Que Aparenta Querer Tirarse Bien ¿Alguna Pregunta Sobre esto? Bien Yo Consulto Cómo Sería El Mecanismo Por Ejemplo Yo me acuerdo Que Cuando Usaba Flash Lo Que Yo Hacía Era Por Ejemplo Marcar La Acción Que Tenía Que Corregir Entonces Antes De Que Empiece Por Ejemplo A ver Si Me Me Explico Antes De Que Empiece La Corrección Ponía Un Keyframe Y Donde Debeía Terminar La Corrección Ponía Otro Para Que Yo Saber Que Solamente O sea Para No Tener Que Volver A La Instancia Inicial Sino Que Me Quedaba Como Como Pocito Digamos Ahí Que Yo Sabía Que En Ese Lugar O No O No sirve Eso Yo Estuve También Trabajando Con Flash Pero No Entiendo La Pregunta A ver Porque Si bien Porque Por ejemplo Claro La máscara Funciona Por ejemplo De decir Del Del 0 Al 21 Y Del 25 Al final Entonces Yo tengo que Corregir Entre el 21 Y el 25 Por decir Algo ¿Se entiende? Sí Entonces Lo que yo Hacía Era Como Hacer Un salto Para que Después Ya siga La máscara Inicial A ver Si Si puedo Captar Estamos Hablando De esta Máscara De la Máscara Que Que le Trazamos Nosotros Al Personaje Sí Sí A ver Esta Máscara Puede ser Dinámica Es decir Nosotros Le podemos Dar Fijate Que Si yo Esta Máscara La Chico Acá La Muevo Por ejemplo Acá Ya me va A ir Mostrando Cosas Que Obviamente No quiero No quiero Mostrar Ahora Lo que quiero Decirte Es lo Siguiente Al ser Dinámica Yo puedo Por ejemplo Vamos a Suponer Suponer De que La Máscara O sea La parte Verde Iría Hasta Ahí Y la Mano En un Momento Pasa Esta 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 Parte verde Entonces Yo tengo Que Ir Mostrando A través De Ir Haciendo Key Y Voy a ir Acá Abajo Para Mostrar Más Un 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 Detalle Esto Es cuadro A Cuadro Por ejemplo Tengo Que trazar Voy a Sacar Acá El Relojito Hago ir modificando ahora también puedo hacer esto de decir bueno puedo ir hasta el final lo que quiero modificar por ejemplo hasta ahí hacer acá un key y yo sé que entre este y este es lo que tengo que animar si por ejemplo ahí empezar a mostrar lo que quiero mostrar y lo que quiero mostrar a posicionar acá un poquito lo que quiero mostrar justamente es que la mano va teniendo un recorrido especial es decir va haciendo esto entonces puedo mover cualquiera de los que dentro del tiempo que yo marque acá por ejemplo ahí ir haciendo todo un proceso de de marcación entonces me va mostrando únicamente lo que yo quiero que me muestre y lo de afuera no me lo muestra de todas maneras no te hagas problemas si no te respondí porque vamos a ir viendo otros ejemplos que creo te va a clarificar con respecto al tema de flash si no no era eso justamente yo marcaba el principio y el final entonces a lo último lo que tenía que hacer era simplemente dejaba que vuelva la máscara que me servía desde el principio perfecto sí sí pero lo podés hacer sí sí claro bien bien vamos a hacer otro así clarificamos más todavía porque después del que vamos a hacer vamos a hacer uno más complicado no hoy por supuesto les voy avisando que nos van quedando tres minutos 20 segundos y que volvemos enseguida en el caso que se corte bien vamos a hacer lo siguiente miren esto es un paisaje un video no que está sobre hay acá como un risco o no sé cómo se llama esto un pasillito y nosotros vamos a intentar de que una persona esté acá recostada y que vaya caminando sobre este costadito ojo que tiene mucho que ver la idea y acá volvemos al tema de cuando uno tiene la idea en la cabeza por eso Aster siempre dice que el límite es la imaginación de cada uno con Aster se puede hacer lo que lo que la imaginación de cada uno lo proponga pero para eso tiene que saber qué es lo que quiere hacer bueno yo voy a colocar ahora fíjense el video en el que vamos a trabajar y miren ahí voy a adelantar un chiquitito porque tiene un negro al principio ahí miren esto fíjense que loco porque el personaje que sabe lo que tiene que hacer está en un patio realmente patio patio un patio de nuestra casa y estiró un fondo verde incluso acá apretó la cortina esta verde con unas plantas y puse un ventilador para que el efecto justamente que tiene acá la esta parte de la montaña se note más ¿no? entonces es la idea nada más y nada menos que la idea fíjense como acá en la camisa va a simular de que realmente hay un una ventisca importante bueno díganme ustedes a ver a ver a ver un minuto no no me digan nada a ver el principio porque se va a cortar en un minuto se corta díganme ustedes qué es lo que tengo que hacer qué harían ustedes mejor dicho en lo primero que harían a ver alguien aplicarle la imagen a ver una una parte recortar la imagen bien creo que María Laura me habías dicho algo sí la de aplicar la máscara bien que lo mismo que decían en un principio es decir recortar la imagen ¿sí? ok bien creo que hay alguien en el chat recuerde que en cualquier momento nos cortamos máscara contrasado máscara contrasado perfecto Nadia nos decía eso ok aguantamos un chiquitito para hoy tenemos un montón de cosas y bueno paciencia si tienen 20 minutos más lo vamos a aprovechar bien pero es tan importante este programa digamos tiene tantas cosas que a ver vamos a esperar que se corte así volvemos y no tenemos problemas más que se corte máscara contrasar la imagen